Joyas del Recuerdo y Más Aquel día en que te vi, de eso yo quedé de ti Muchachita de mis sueños me robaste el corazón Todo en ti vivo pensando, hoy no pude ni dormir Porque soy un prisionero, él nace desde tu amor Prisionero, prisionero, prisionero de tu vida Prisionero, prisionero, por tu ver tus caricias Prisionero, prisionero, por quererte tanto como yo te quiero Prisionero, 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 prisionero Prisionero, 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 prisionero Soy un pobre prisionero que me enamoré de ti Y el amor que por ti siento es el que me hace feliz Sobre ti vivo pensando, hoy no pude ni dormir Porque soy un prisionero en las redes de tu amor Prisionero, prisionero, prisionero de tu vida Prisionero, prisionero, por tu mal de tus caricias Prisionero, prisionero, por tu mal de tus caricias Como yo te quiero Prisionero, 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 prisionero Prisionero, 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 prisionero Dicen, este sabón es con la domina y campana Prisionero, 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 prisionero Prisionero, 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 prisionero Sobre ti vivo pensando, hoy no pude ni dormir Misioneros, 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 El misionero, el misionero, el misionero, el misionero, el misionero Joyas del Recuerdo y más